foto disculpen si vieron mi jeta bueno que no vieron la mía disculpen entonces donde esta la bolsita ah ya esta doña ya esta partido ah que bueno y una vez se va a preparar entonces pues se le compro pollo gracias al jaguar chapaneco y de igual de una vez le vamos a hacer el almuerzo y ayudarle para que salga bien rico como les gusta a ustedes? en caldito usted lava el pollo con agua caliente o solo con agua fria y con agua caliente no lo ha hecho ni una vez hoy se lo vamos a hacer ver a que rico sale hay agua limpia hay agua limpia o hay una cubeta va a ver la diferencia de como se ve con agua caliente suelta bastante cosas suelta mucha gordura también se limpia mejor el pollo y sale mas rico si ahi le tejimos cilantro tambien para echarle si ajá entonces ahi pues ya este gracias a dios este le hemos entregado una su mega despensa la verdad como se siente usted doña pues alegre porque no me lo esperaba no me esperaba esto la verdad unas que otras cositas tenía ahí no tenía nada ahorita por el momento como le vuelvo a repetir mi esposo había ido a suplicar a la tienda que le era mas ajá si porque esta quincena no cuenta con sueldo si pues esperamos sentido si le ayude un poco esto tal vez no para la quincena pero si ajá para una semana ajá la vieron bien es de gran ayuda ajá nos vamos a ayudar bastante porque la preocupación que darle de comer a los hijos debe ser grande ellos piden ellos piden y no saben si hay o no hay ajá porque lloran que quieren comer oigan el nene me pide el atol la nena su leche si pues ajá si pero ya gracias a dios ya vino la encaparina ya ajá si encaparina mochito y corazón de trigo primeramente gracias a dios y a la persona quien dono esto ajá el jaguar les dicen ajá si me dijo que dijeran el video el jaguar chapaneco ajá pues gracias a el va que dios le di fuerza mucha fuerza para seguir adelante verdad que nos envió esto si estamos muy agradecidos si nosotros pensando también en usted de como hacía para echarle las tortillas a su esposo ahí dije yo le vamos a llevar más seca porque eso es más yo tengo que aguardar y el otro día recalentárselas tortillas recalentadas los manda mojárselas y se las primero se las caliento luego se las mojo y se las meto en una bolsa para que no se les pongan duras la gran ajá que duro pero funciona le tardan a él todavía ah tiene que comer luego ajá porque no se solo para el desayuno solo para el desayuno el desayuno ajá si lo viene a hacer si ajá porque como motor a las 2 de la mañana a una no hay no se hay pero no se levantan a morir pero ahí si con quien le guste ajá a veces no a todos nos gusta porque yo soy una que casi no le gusta pero bien matala más capaz ajá peor es que ande ahí aguantando por un momento porque ya no es igual que el maíz si la maceta es un rato que calma el hambre de ahí huele otra vez es igual que el puro maíz que viene ajá pero ya no es igual como comer tortilla durita y mojada ajá guardarlo ahí ajá puedes envolverlo en periódico y guardarlo ahí aguanta más si comen ustedes el brócoli si lo comemos ajá cocidito mire para la cena hierbita ajá sudadita casi ajá si les gusta a sus niños nosotros la comemos guisadita ajá tomatito ajá nosotros decimos sudado ajá tipo guisado ajá no no bistec perdón el guisado es licuado con salsa el bistec es tomate roajeado y cebolla ajá el bistec si ah si sale rico te gusta nena te gusta la hierba mira comen de todo rico ajá y eso está bien tiernito usted si bien tiernito está le trajimos 6 manojos ahí para que hagan a su buena si comida ahí es vitamina es vitamina pues ajá es vitamina gran vitamina es como la remolacha todo lo que se dice verdura es ayuda bastante si ayuda bastante ajá pues que alegre que que el jaguar les apoyó verdad y ahorita ahí van a comer pollo hoy ajá su calita ahí y tiene también este cositas así que por ejemplo el frijol si tiene bastante frijol para que si usted quiere hace un poco de espagueti ajá o arrocito y si no pues arroz hay arroz también y también viene como para hacer chomín también viene la zanahoria el chile el apio viene ya tiene todo y para los atores tiene bastante azúcar ya que cuando uno hace ator también se va bastante se gasta si se gasta el azúcar ajá así ote los 60 bastante si viene el cafecito también si hasta que está lloviendo a ustedes como ya te lo no pero ya está bien nublado ya está bien nublado ya entró el invierno ya está entrando verdad si usted que le iba a decir ajá no se pone feo ahí cuando llueve por la grasa y no le cae aquí el agua usted para acá por la grasa pero no se le los de aquí ven no se le cae pero yo me imagino que que eso se ve pura las cascadas que hay en los ríos ajá tumbos de agua para abajo yo digo que no se puede caminar ahí cuando está lloviendo verdad nos hace bajados ahí ya te cae a suerte que que está seco no le iba a preguntar a usted cuál es el café que más les gusta cocido o instantáneo herve el hervido cocido ah cocido este casi no lo toman los nenes nosotros sí nosotros no lo toman casi más uso el hervido si pues yo le pregunto para la próxima que yo sé que primero Dios más personas se van a unir a esta campaña de ustedes y poderles traer así cocido o sea para cocer porque como hay instantáneo y hay para cocer también entonces me gusta también saber el punto de preferencia del beneficiado para traerle las cosas verdad sí así hervido tomamos más ajá sí y el jabón que le trajimos es del grande sí es jumbo ajá y ese rinde más verdad sí aguanta porque yo a la quincena me llevo dos bolas ah dos bolas dos bolas así le va a alcanzar para su quincena el jabón entonces primero Dios digamos y el rinzo también y el cloro también es un galón que le trajimos en grande sí que alegre si ahora si no utiliza mucho cloro ajá para la ropa blanca si pues para la ropa blanca lo utilizo ok bueno entonces miren acá ya tenemos el agua calentando para si ajá y vamos a ver cómo está acá don quema el ácido aquí me reventó otro está reventando las puntas de los dedos ya hasta se le miran rojitos si ese me van a reventar ya ese ya va a reventar cuál está reventado estos están reventando por ese líquido lo grande sí y usted en su par de guantes le hace falta ahí de esos de bule sí para que no para no meter la pura mano sí con unos guantes que llegan hasta acá para el codo de medio brazo ahí las niñas ya no meten la mano sí porque es más débil verdad más sensible sería exacto y no tiene uno ahí para que nos muestre a ver cómo lo hace porque yo sé que muchas muchas personas les da curiosidad a ver cómo lo hace y mire que negro se ve puro petróleo porque como eso es este por eso es que le que no se ve bien y como definitivamente eso es para cauchos o sea es para eh neumáticos ajá queremos ver ahí agarra una cuchillita ahorita si ya están frías preguntarle que son las que tenía el otro día si no estoy mal si no te vas a hacer esto sirve para ponerlo aquí ve vamos a hacer pero en este en este ajá pues veremos que termine oh andale una vez te voy a enfocar aquí así lo prensan va tiene que estar verde tiene que estar verde para que hunda en la cáscara y así lo dejan va y abajo la cosita ahí cae la cosa blanca como se le llama este látex o leche ajá aquí nomás hay una olerita si a ver que día viene con tiempo podemos ir a ver ahí picar un palo y ver como se trabaja todo el proceso si puede un día un día que venga en moto porque hay que cargar el carro podemos ir ahí como se procesa todo lo que es el hule si puede para los zapatos y mire como ha dejado aquí también mire quema eso cosa yo le pongo algo primero porque eso quema quema bien liboso si puede ya suelta más rápido eso porque pero ese líquido quema usted es más perfecto todavía me imagino y es bien liboso y por eso es que lo suaviza es caliente me imagino va es caliente si para que cuando lo vacío al tambo un pisón a la par del tambo no es nada a veces me da pena que se vaya a derretir el tambo es demasiado caliente ese pan no mi amor no eso no pásenme el palo miren como voy a hacerlo estos los llevamos a veces los atrasamos más de los 15 días porque no no terminamos luego y como llene va tiene mal olor pero como está el dicho la necesidad obliga al campesino y es todo eso que más el líquido y ese pásque también tanto agarrarlo llega al punto que uno ni quiere agarrarlo es alambre ajá es alambre por eso se hace pásque de alambre irrita los dedos o sea la piel así como dice él de que cuando uno lavo o sea cuando yo lavo los domingos yo siento que si ocupo cloro un poco de cloro es que tanto lavar ya no quieren nada uno aquí la yemita aquí lo tengo como un duro el estilo de este líquido es igual que el cloro le ponen ligosa la mano a uno pero el cloro no quema tanto como es es delicadísimo si uno se confía le quita los pedazos de carne de una vez a vos ahí está ya está listo ay miren que diferente se ve ya queda listo ya ya llegamos aquí para el árbol ajá pero en todo este proceso tenemos que pasar 15 días sufriendo ahí con el líquido ajá bien complicado miren este como se ve fello ya este está casi acabando y aquí en el hotel agarrando me están ardiendo los punta de los dedos ya porque está quemando ese líquido y como su piel está ya irritada ¿verdad? ya demasiado ya es que ayer ya me pasé todo el día en el sanjón allá solito yo con otro niño que me estuvo ayudando ajá es que tengo lavado aquella rocola que está allá adentro pero me falta quiero lavar como 400 guacales todavía en el campo en total son 750 por cada tarea ¿cuántas de las 4 tareas? 750 son 15 30 3 mil ajá eso es lo que tengo que es lavar me faltan 2 tareas ahorita 2 voy lavando faltan 1500 sí yo ya no aguanto mis dedos ya y pues debería de buscar unos guantes le va a ayudar bastante me ayuda bastante ¿qué le iba a decir yo? y eso tienen que estar listos ya para el inicio de mayo porque ya tienen que ir poniéndolos en cada tarea el inicio el inicio ya el inicio ya los va a quedar nomás y yo me faltan dos tareas todavía conflictivas miren aquí que duro la verdad que valoremos el trabajo que tenemos cada uno porque es difícil pero hay personas que tienen un trabajo más difícil todavía entonces con esto vamos a dejar el video amigos y pues ahí ya don José nos mostró cómo su trabajo es entonces nos vemos hasta la próxima adiós